Una sociedad asfixiante. Desde niña me siento vigilada. Marcada por la doble moral. Es fácil escapar de las miradas en Betust. Las apariencias. No olvides que está hablando de un sacerdote. Que tiene los mismos sentimientos y las mismas pasiones que los demás hombres. Y el deseo frustrado. Como hombre yo no tengo nada que responder. Pues respóndame como sacerdote. La obra cumbre de la literatura española. Todo por esa mala mujer. La regenta. Disponible en Flixolé. Gracias.